¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que bien. Nada, nada, nada más que hablar, pa. Miku de nieve. Vamos por Miku de nieve. No tengo ni idea, pa. Mundo de... Es un contrarreloj, ok. Mundo de nieve, pa. Llámame loco. Eh, voy a ir con este equipo. Se ve medio rochero. Y aparte llevo a Miku, ¿sabes? Miku chiquita, pa. Miku cat, pa. Mi compa con peluca. Mi compa, más bien dicho. Ay, qué bonito mapa, perro. Mira, hay estatuas así de michis. Y por ahí hay una estatua de michis. Bueno, más bien... Y mira, ahí está la que salvé, pa. Mi compa con peluca. Rodeado de montículos de nieve con forma de gato. Está increíble, pa. Eso sí, le falta música, pa. No estoy escuchando nada, men. Faltan los temazos de la poderosísima Miku. ¡Ojo! ¡Ay, perro! ¡Sí pone temazos, güey! ¡Sí pone temazos! A ver, ¿estarás escuchando, güey? Es que siempre pongo el volumen muy bajo. No, yo creo que sí se oye, pa. ¡Temazo! ¡Temazísimo! ¡Ay, ay, ay, ay! No entiendo qué dice, güey. No lo sé, Miku. No hablo takataka. ¿Tú qué? Ok, su ataque. Pues eso está muy bien, ¿no? Para que vayas viéndolo como son, güey. Para ver a cuál consigues y así, men. Con tus poderosísimas 300 frisca. No se te hace que está muy chafa para que te avisen. O sea, de hecho, ni te avisan, güey. La colaboración llega, pa. Y ya, de repente, estás ahí, mamaste. Deberían... Cuando son colaboraciones así perronas, güey. Deberían avisarte un mes antes, güey. Y pues ahí estábamos los youtubers, ¿no? Filtradores, pa. Sin miedo al éxito. Al éxito. Sin miedo al éxito, pa. Al éxito. Diciéndote... La diva del hielo. Diciéndote... Se viene lo de Miku. ¿Yo cuándo te dije, güey? El 6. O no, te dije como el 4, ¿no? Yo creo... Bueno, no me acuerdo, men. Pero según yo te dije, me dio pronto. Y todo el mundo lo estaba diciendo un día antes. Nada más que yo me estaba haciendo bien, güey. Así que yo me tardé un día más que los demás que empezaron a decirlo. Pero ya estaba, pa. Ya estaba al tiro yo. Ah, no. Creo que yo me enteré, pa. Y luego dije, no, men. No voy a hacer nada. Y luego ya te avisé. De nada, pa. O sea que por hacerme caso a mí, perdiste como 3 días... Perdiste como 3 días de pensar. ¿Cómo conseguir otras poderosísimas 50 friscas? Men, siendo franco, está complicado, ¿no? Lo de conseguir friscas, men. A menos que ahorres, güey. Y vayas ahorrando así a lo loco, men. Y que en algún momento te... El chaco con peluca, ¿no? Y que en algún momento te sirva, ¿me? Las friscas, este... Pues no sé, güey. O sea, hay que ahorrarme. La única forma de conseguir friscas es ahorrar, men. Aunque he visto que hay unas opciones, ¿no? Por ahí de ver anuncios o jugar juegos raros, güey. Y nada, qué asco, gracias. No, muchas gracias. No diga, mamá. Eres amigo, es volador, ¿no? Ahí está. De una baja. Se la quebró el foro. Facilito. Métele crítico. Pues, mi amor, no tenemos todo el día. Creo que ni le está dando, güey. A ver. Fuego anti... Ah, ya está. Fuego anti-miku, decía. No le entiendo ni madre a la tema, güey. Es que, pues, no hablo taca-taca, carnal. O sea, está difícil. Eso sí, creo que lo más interesante... Luz en el... En el... En el hielo, no en el... En el frío, ¿no? Light in the cold. Sí, ¿no? ¿Y por qué no me cambian el mapa, güey? ¿Y por qué no ponen música mamalona así de sataná? Ok, está el oso tuneado, pa. Con sus manguitas. El oso del futuro. Increíble. Y me ataca. Y no ponen música hasta que sale la cantante. Está interesante, pues. Qué buen concepto, pa. De hecho, tiene todo el sentido del mundo. Pues, ¿cómo te van a poner música? Pues, si todavía no está la que canta, ¿no? Ojo, ya empezó. El opening empezó, güey. El opening le está dando poderes. Navajazo. El opening le está dando poderes, carnal. Cuidado con ese, güey. Cuidado que hay... Bueno, no está saliendo Miku, pa. Así que ni idea de quién está cantando, güey. Tal vez el oso. El oso es así... Doper Ganger, güey. Es feo. Sacamos el cogo, güey. ¿Por qué se están pasando de lanza? Increíble. Ojito a que el oso me aguantó un cogo, ¿eh? Así que cuidado con ese, güey. Creo que se está empenezando a poner interesante. Tuki. Men. Men, qué ganas, güey. Es que nunca se me quitaron las ganas de jugar lo de Los Ángeles, güey. Lo de... ¿Cómo se llamaba? Evangelion, men. Lo de la Collapse. Es que los niveles estaban tan más difíciles, güey. Me quedé con unas ganas de pasarlos, güey. Yo pensé que iban a ser los de siempre, pa. Ya, ahí me los paso fácil. Y yo, ¿qué? Puro pit. Qué rica. Pero no. Puro nepe, güey. O sea, era imposible, güey. No me dio el tiempo, pa. No me dio el tiempo. Ni las manos. Ni las... Nada más me voy a bajar el pinche de Battlecats Ultimate para poder volver a jugar esos niveles y pasármelos, pa. Ya me pongo todos mis gatos al 40. Yo creo que es justo, ¿no? Espero que aquí también se pongan súper difíciles, güey. Mira, de repente hay tres osos, güey. Aunque bueno, depende, men. Porque es súper difícil para alguien que tiene a Izanagi. No sé. Y luego que metan a la Izamami, men. Ya no va a haber problema tampoco con los blancos, eh. O sea, no va a haber problema ni con los que tengan rasgos, ni con los que sean sin rasgos, güey. Ya es toda, güey. Ya es toda. Nos quebramos a Mico de Nieve, pa. Y creo que conseguí todos los contrarreloj, ¿no? Simón. Dando un tique raro, perro. Esto estaría bien para Orlando Chiquito. Pero Orlando Chiquito ni en pedo se pasa eso. No, no. Ya es toda, güey. Y hay de más estrellas. Hay de dos estrellas, pa. Y de tres estrellas. Yo creo que hay que limpiarlo todo, men. La verdad. Ok, Mico de Nieve. Pues es Mico de... Sorprendentemente es Mico de Nieve. Vamos a pasarnos al mundo de Electric Diva. Cuarta canción. Este me gusta, güey, porque te avientan todas. No sé. Echamelas todas, güey. Es cierto. Este sí está padre, güey. Gua echa el conciertazo. Les mandamos un tren, güey. A la Heisen Wolf. Ale, perro. Y ese men, ¿qué pasó, men? O sea... ¿Sabes qué he estado viendo yo, güey? No sé si ubicas, men, a Daddy y a Yoli, pa. Qué temazo, güey. No sé si ubicas al Daddy y a Yoli, men, que hace poquito lo funaron, pa. Porque... Ay, te amo, mi amor. Cásate conmigo. Este... Güey, soy demasiado fan de esos pixeles que van ahí, güey. No, man. Inga, tú, man. Güey, con razón. Hay gente allá que le encantan los idols, güey. Está increíble este... Bueno, como sea. Eh... ¿Eh? ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí. Que funaron a ese güey, men, porque se agarró a piñas con su gato. ¿Qué quiere que te diga, pa? ¿Qué quiere que te diga? Y está mamadísimo, eh. O sea, es un güey gigante, men. Que, pues... No sé, güey. Agarró al gato y salta. Está funadísimo, pa. Y ahorita está como que subiendo contenido. Y hay mucha gente que le dice... Eres un capo. No te dejes llevar por críticas. Y yo... Güey, ¿cuáles críticas? El mier... Hijo de toda su... El gato, güey. El gato... Y es como que no, eso ya fue. Chingas a tu madre, men. El gato... Bueno. Bueno. Hay gente puñeta. Yo creo que muchos de ellos ni saben lo del gato, pa. Así que, pues... Pero, güey. Es que vete a la burra. Vete a la burra. Alguien así nunca debe ser famoso, men. Debe ser así cancelado. Y ponerse a chambear en... No sé, pa. En algo... Bueno, tal vez... Es que no sé, güey. Es que... Men. Nunca te has puesto a pensar... ¿Cuál es el castigo justo para una funa, men? O sea, porque... Es que que te... Que aparezca así... Ay, disculpitas, disculpitas. Fue bromita. Y el gato así todo... Ah... Este... Disculpitas, disculpitas... Pues no, güey. Eso no va. O sea... Güey, está increíble esta cosa. Güey, está increíble esta cosa. Güey, está increíble esta cosa. Güey, güey. ¿Qué quieres que te diga esta cosa? ¿Te crees? Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. Y lo que llevan esos güey son... ¿Dífano o son luces, pa? Ña, 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 ña. Qué buen evento, ¿eh? Y mira todos los palitos de luz allá abajo, güey. Toda la gente así ovacionando. Nada, hermano. Ahorita van a ver cómo a su ídolo le acomodo una rep... Van a ver cómo le sumo la mullera ahorita a su ídolo, pa. Van a ver, padre. Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. ¡Te amo! Güey, es que... Seamos honestos, pa. Es bellísimo. La tengo que conseguir, pa. La tengo que conseguir. Esa cosa sí. Lo demás no me importa, pa. Yo solo la amo a ella. ¿Qué tiene, pendejo? La banda Jaja. Se enamoró de Pixeles. ¿Qué tiene, perro? Es hermoso. Necesito, tengo una tremenda necesidad, pa, de de repente comprar pósters y cobijas, men, con esas sujetas. Tengo una tremenda necesidad de mandarme a hacer una chamarra que tenga a esa mujer en mi espalda, pa. A esos Pixeles, men. Son bellísimos. Son bellísimos, pa. Siento tanto amor. Re loquito. ¿Cómo se llamaba? Ya me acuerdo cómo se llama, güey. ¿Cómo se llamaba mi novia, pa? Mi futura esposa, men. ¿La presentaría a casa con mamá? Meguruni... Megurine Luca. Bilingual vocalist with just a hint con un misterio, no sé qué misterioso. ¿Será Miku con peluca, güey? Espero que no. Ahí nos vemos, pa. Ahí nos vemos. Hemos superado a Miku con... Miku Nieves, men. Luego falta Miku Expo. Increíble.